Alejandro Fernández nominado a los premios Hit Latin Music Awards como Mejor Artista Masculino y Mejor Artista Regional Popular. Estas fueron las dos categorías para las cuales fue nominado el potrillo. Pese a las críticas que se le han hecho en los últimos días por su aspecto físico y desmejorado, él sigue adelante con su música. Así lo dejó ver con su nuevo tema, Tu Maniquí, en colaboración con Jesse Uribe. Dicho tema salió algunos días, pero Alejandro Fernández y Jesse Uribe lo siguen promocionando, con quien compartió el escenario en Colombia. ¿Qué tal a todos? Acaba de salir la canción de Tu Maniquí, en colaboración con Jesse Uribe. Y bueno, pues nada, aquí esperando sus respuestas, a ver qué tal les pareció la canción. Escríbanme lo que quieran, aquí vamos a estar leyendo cualquier comentario. Les mando un beso y gracias por el apoyo de la canción. El potrillo no ha mencionado nada por lo sucedido en la Feria del Caballo, en donde según videos se notaba muy mal e inclusive un poco tomado. Sin embargo, los fans han mencionado que entienden que se encuentra deprimido por la muerte de su padre, pues se mencionó que se encontraba así porque estaba deprimido. Y otros hacen mención que el cuerpo cobra la factura, ya no va a tener el mismo cuerpo de hace algunos años. Esto porque también fue fuertemente criticado por sus glúteos, e inclusive le hicieron memes, pues ya no tiene el glúteo como antes. También parte de los fans se encuentran inconformes, pues mencionan que se les hace una falta de respeto presentarse tomado. Pese a todas las críticas negativas y otras positivas, el potrillo sigue adelante, llevando su música a los corazones de miles de personas. Todo trabajo y esfuerzo tiene recompensa. Alejandro Fernández fue nominado a los premios Hit Latin Music Awards como Mejor Artista Masculino y Mejor Artista Regional Popular. Esta es la prueba que pese a todo, el público sigue disfrutando de sus temas. Hasta aquí por el momento la información en cuanto a Alejandro Fernández. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que puedes comentar, te invito a que dejes tu comentario y tu like. Recuerda que estos son muy importantes. Suscríbete al canal activando la campana de notificaciones para así no perderte de contenido nuevo. Gracias. 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 Gracias.